Oh, yeah Hoy encontré unas fotos mías cuando chica muy divertida Que nadie se mueve, tira así Y ¿sabes qué? Después de toda la lisa igual te parece a mí Me gustó tan tira verla al colegio hoy día No estábamos simpáticas, que digamos Pero con eso a mí me baste, me sobra, ¿no? Caché en esta En esta es igual Igual, igual, igual Caché la sonrisa Está enojado Te pedí que te casaras conmigo, Cata Te dije te amo Quiero estar contigo para toda la vida Quiero cuidarte para toda la vida Y tú me muestras esa mierda de foto Hoy son mis fotos Solamente quería compartir algo contigo Tengo que pensarlo Te pido matrimonio y me decís, tengo que pensarlo Bueno, si tengo que pensarlo Yo no puedo tomar una decisión tan importante Bueno, después dime que no O sea, dime que no claramente O dime, ya lo voy a pensar Pero no te comportes así como si no haya pasado nada, Cata Estaba pensando en la lisa Yo te entiendo, yo te entiendo ¿Qué es lo que soy yo? Y tú, Cata, no me vas a volver loco. Ándate. No entiendo por qué te molesta tanto. Catalina tiene derecho a estar cerca de Alicia. Porque tú no querías que estuviera juntas. Lo único que has hecho todo este tiempo es tratar de separarlas. Tú misma dijiste que no las querías ver más a ellas dos juntas. Entonces no entiendo. Yo sé perfectamente lo que dije. Pero ahora he visto en Catalina un cambio de actitud y... Creo que se está acercando a Alicia con buenas intenciones. Mira, mira, te voy a pedir un favor. Déjame el tema de Catalina y Alicia a mí. ¿Ya? ¿Ya? Tú por más buenas intenciones que tengas no quiero que te metas. No quiero. Ricardo, Alicia necesita... Te estoy diciendo que no quiero que te metas, por favor. Después te van a bajar los celos de luego y vas a tratar de separarlas. Y eso le hace mal a mi hija. Esto no tiene nada que ver con celos. Además, no tengo por qué sentir celos de Catalina. Menos ahora que se va a casar con Greco. Catalina, tu mamá llamó para saber cómo te veía yo con los exámenes. ¿De qué te pasa? Quiero estar sola. ¿Estás enferma? ¿De qué exámenes se trata, hija? No, estoy enferma. Estoy así por otra cosa, Mati. No quiero hablar ya. ¿Pero qué examen te hiciste? El examen del SIDA. ¿El SIDA? ¿Tú me pongas en esa cara? Se me lo dice porque todo el mundo tiene que hacer celos, mamá. Y tú también deberías. Y quién sabe por dónde hay andado, vieja. Mira cómo te pones, ¿ah? Tan vulgar como tu madre. Ya, ya, ya. Hola. Hola. Vengo a buscar mi play. ¿Ya? Dale, sácalo. Está ahí. Debajo el televisor. Está bueno tu juego, ¿ah? No le podría haber prestado más días. Igual, si querís, te lo puedo dejar más tiempo. ¿Qué te pasa, flaco? Nada. Igual, yo ya caché que tú ya no estáis con mi mamá y ahora estáis con la cata y todo, pero... Igual te echo de menos. Eso, y... Bueno, te voy a buscar el play. Javier. Yo también te echo de menos a ti. Oye, ¿no te querís quedar un ratito? Estaba un juguito. Y me conté cómo te fue la pichaña, ¿no? Ya. Ya, acá, mira, a ver. Hice un jugo, ¿eh? Segundo, ¿pero cómo no escuchan que alguien está golpeando la puerta? Ah, Ricardo, hola, ¿cómo estás? Su nieta, ¿dónde está? Supongo que está en su pieza. ¿Le pasa algo, Ricardo? Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa? Es cierto. Es que la verdad que te va a casar. Bolita, por favor, ayúdame. Ayúdame a que mi Gabito comprenda que... Que él no sufra con la verdad. Yo... Yo lo quiero mucho y... Y si él sufre, yo me muero. Lola... Ay, lo único que te pido, por favor, es que me ayudes. Si tú me ayudas, yo... Yo te voy a prender velas hasta el día del juicio final, Lolita. Por favor. Ay, Lolita. Ya, ya, por favor. Hola, Filo. Hola. Ricardo está aquí. Eh, partió detrás de usted cuando salió. Tú decías que yo era la mujer de tu vida. Que me ibas a amar hasta la muerte y te casaste. Tú me dijiste que nunca te ibas a casar. Bueno, también dije que nunca quería ser madre y ahora quiero. También dije que nunca iba a vivir en Chile y aquí estoy. La gente cambia de aquí. Y lo que sentías por mí también cambió. Contéstame. Tú no tienes derecho a pedir explicaciones. Fuiste el primero en traicionar todas nuestras promesas. No tienes derecho, así que, por favor, ándate. Sal de aquí, ándate. Tú me dijiste que nunca te ibas a casar. Tú me dijiste que el ejemplo de tu mamá te hacía ser libre para siempre. Sí, sí, dijimos muchas cosas. Fuiste tú la que me traicionaste. Dijimos muchas cosas, Ricky, muchas cosas. Pero ahora, tú primero que todo eres padre. Y ahora, primero que todo, yo quiero cambiar. Así que, por favor, sal de aquí. Ándate, no quiero... Ahora vienes a hacerte lo responsable. Ahora, ¿cierto? Después de que te lo viviste, es todo. Prefiero así. Porque a ti parece que te quedaron varias fiestas pendientes. Mírate. Estás pasado copete, Ricky, qué pena. Sí. Es verdad. Pero yo no sacrifique a mi hija por eso. Yo no la dejé votada... para volver nueve años después a hacerme cargo de ella. Prefiero pedir perdón que pedir permiso. Y si tengo que pedirle perdón a mi hija... por no haberme hecho cargo de ella, lo voy a hacer. Tú estás usando a Greco como un escudo, ¿cierto? Lo estás usando, Catalina. Y eso no es justo para él. En serio, mira, ten cuidado. Mira, justo ahora... Ah, justo ahora no te va a meter ningún... Justo que me toca a mí. Póngala en pausa. Póngala en pausa. Hola, Greco. Hola, Colombo. ¿Catalina está aquí? No, se fue hace un rato. Ricardo debe estar con ella. No, qué lata. Esos temas ya no me interesan... con lo más lo que lo saben más de eso, ¿ok? Es que te debería interesar. Le conté a Ricardo... que le habías pedido matrimonio a Catalina... y desapareció. ¡Jolísimo, Río! ¡Qué gusto verte, hombre! Igualmente. ¡Tantos años! Sí, pues, así es. Pasa, pasa, pasa. Pero, ¿y quién te trae por acá? ¡Usted es igualito! ¡Luchín! Vaya a decirle a su mamá que tenemos visita. Siéntate, siéntate. Aquí, güey. Una copita. ¡Tantos años, mi viejo! ¡Qué bonito el tío! ¡Salud! ¡En tu honor! ¿Cómo? ¡En tu honor! Ah, sí, sí. Tiene buen honor. ¡Salud! ¡Saludcita, saludcita! Oye, así que... Ese es tu nieto, ¿eh? ¡El famoso Luchín! ¿Famoso? Sí. Este niño mío es muy inteligente. ¿Sabes tú que este chico debería trabajar en la tele? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios lo guarde! ¿Quién te trae por acá, hombre, por Dios? Bueno. Ahora ya te lo puedo contar, pues. A ver, a ver, a ver. Es que... Es que yo creo que... Este niño... El Luchín... ¿Sí? Es mi bisnieto. ¿Cómo? Que es mi bisnieto. ¿Perdón? ¿Qué está haciendo usted acá? Ahí está el té y el julito. Gracias. De nada. Oigan, tío, ¿y usted sabe más o menos del clima que hay en Canadá? Igual que acá nomás. No, en realidad es muy frío, pero... Pero las casas siempre están muy calefaccionadas. ¡Ah, tienen calefacción central! ¡Ay, qué buena! Oye, ¿saben qué? Estoy tan feliz con el viaje, en serio. El gado también está demasiado emocionado. Te juro que no para de hablar de Canadá. Igual me da un poco de pena la filo porque... No sé, quiere demasiado al gado. Sí, bien. Como que tiene una relación súper cercana. ¿No encuentran a usted? Sí, muy poco. Gabriel. Hijo, te... Te estábamos esperando. Gabriel, tenemos que... Hay que conversar algo muy importante contigo. ¿Qué pasa, Gabriel? ¿Y esa cara? ¿Qué pasó? ¿Alguien... ¿Alguien habló contigo? Sí. El señor Spencer. Le pedí los informes... ...para el viaje y me dijo que me había echado cuarto medio. Pero por inasistencia. ¡Qué vergüenza, Donny! Mi secreto mejor guardado por más de 30 años. Y justo lo escucha Genaro, que no debió enterarse de nada, por Dios. Bueno, pero... Si me echa la culpa a mí... ...si era su secreto mejor guardado para que lo tira dentro de una micro... ...mejor porque no lo publica en el diario. No, tienes razón, amigo mío. Tienes razón. Lo que pasa es que ando como loca... ...con la cabeza llena de pajaritos con esta cuestión, oye. ¿Y todo por ese viejo feo? Adoni. Por favor, no hables así de Genaro. Marquita mía, dígame... ...¿qué tiene él que yo no tenga? Aparte de las lucas, obviamente. Adoni. Tú tienes muchas cosas buenas, pero Genaro es un hombre... ...un hombre tan especial. Es un hombre con una prestancia, con una elegancia... ...con una masculinidad maravillosa. Olguita, mírame. Pues yo tengo todo eso mismo, pero... ...fresquino. Directamente del mar a su hogar. ¿Qué es eso? Ya, ya, ya. Adoni, no sea cajita y chao. Lo que pasa es que yo... ...tengo miedo. Yo no quiero que me humille más, no entiende Adoni... ...porque yo tengo... ...tanta inocencia guardada todavía dentro de mí. ¡Aquí está con la llave, don Genaro! ¡Ya, no, no! ¡Dime que no estoy! ¡Dime que no! Sí, enriquezme. Repórtese. Adonis, ¿viste a mi cuñada? No, no, no la he visto. ¿Seguro? Seguro, sí. ¿Y tú? Quita ese palo la boca, hombre. Eh, no. Tampoco no. Un parcito, ¿eh? Son más raros que el clima ustedes. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿No querés comer con nosotros? ¿Qué te pasó? No, nada, nada. Mira, no se preocupen por mí. Yo me quedo aquí tranquilita y ustedes disfruten, ¿ya? No, no se preocupen. No, pero es que aquí justo por Trinidad me diste el tremendo sermón... ...de que las amigas, que la confianza... ...¿y ahora? Sí, tenés razón. Ay, Blanca, es que, no sé, estoy, estoy muy preocupada por... ...por mi hija, por la maquita, porque ahora se le ocurrió que se quiere ir a vivir a otro país. ¿Te das cuenta? Yo, yo creo que yo no puedo vivir sin mis hijos, eso es. Pero, ¿por qué? ¿Va dónde se va? ¿Muy lejos a la Argentina? ¿A dónde? No, a Canadá. ¿Te puedes dar cuenta? Lejísimo. Es decir, puede que yo no la vea nunca más en la vida. Quería la naranja, Trinidad. Por supuesto que sí, mira, yo no le quise decir nada a ella en el minuto y simulé bastante bien, creo. Pero para ella es una decisión muy grande y para mí es completamente desesperante porque yo no sé, no, creo que no podría vivir sin ella. Pero yo creo que vas a tener que aprender porque ella se lo merece, o sea, tenés que aprender a vivir sin tus hijos y ellas son grandes. Ay, ¿y tú, Blanca? ¿Tú, tú, cómo hiciste que, que tu hija se fuera de ti y soltarla así, tan chiquitita y no sufrir tanto? ¿Cómo lo hiciste? Es tan difícil soltar a los hijos. Pero es que, es que nosotras somos demasiado diferentes en realidad. ¿Nosotras? ¿Por qué tanto? Somos las dos mamás, tenemos a nuestros hijos, no sé, ¿por qué? Por favor, Blanca, dime algo. Cualquier cosa que, que me sirva para sacar esta angustia que estoy sintiendo. Bueno, yo tuve mil razones para separarme de la Cata, pero son privadas y no te voy a negar que, que me costó, me costó. Pero yo creo que hay un esfuerzo que las madres tenemos que hacer en beneficio de la libertad de los hijos. Y entonces, así, onda, yo fui a su oficina, así, y le dije, ya, señor Spencer, quiero todos mis informes, todos mis papeles, porque yo me voy de este colegio, me voy de Chile, y no quiero saber nunca más de este colegio. Y entonces él me dijo, ya, toma, Dariel, ahí está tu, tu informe. Esto es lo que hay cosechado durante este año. Y, y me entrega esto, ¿cachai? Onda, que dice, gobierno de Chile, de acuerdo al premio de nota entregado por el colegio, y, y la, y la inasistencia, el alumno Gabriel del Río... Pero, ¿qué fue lo que realmente te dijeron? Eso, eso me dijo. ¿Qué? Que, de acuerdo al gobierno de Chile, y, y con el premio de nota entregado por este colegio y la inasistencia, el alumno Gabriel del Río reprueba cuarto medio. Ah, bueno. Pero por inasistencia. Esos son los cuidados de Filomena. Perdone, señora Gretel, pero la Filo no tiene nada que ver en estudiar. Gretel, por favor, no, no compliques más el panorama, ¿quieres? Gabriel, nosotros nos vamos a ir a Canadá, vamos a estar al lado tuyo, y, bueno, mal que mal, hijo, nosotros también somos responsables de todo este fracaso. Eso es muy cierto, Gabriel. Eso también es nuestra responsabilidad. Bueno, acá es que se lo tomen así, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes quieren que yo sea profesional. Y aprovechando esta instancia, así como de conversación familiar, me gustaría pedirles que... ¿Puede ser que me salte cuarto medio? ¿Qué estás hablando, Gabriel? Por favor, tú tienes que terminar cuarto medio, tienes que ser profesional, como todos en la familia, tú no vas a ser la excepción, hombre. Mi amor, es lo que te conviene. Gabriel, eh... Mira, tu mamá y yo, eh... Bueno, tenemos algo muy importante que conversar contigo. Ah, no, no se preocupe, ya entendí. Yo, obvio, los dejo tranquilos mejor. No, Maca, si tú sabés todo lo de esta casa, incluso seis más, así que quédate nomás. ¿De qué? Bueno, se trata de... De Filomena. Ah, no, no, loco, no, ya esto es mucho, así. Yo, en verdad, estoy chato con el tema, así, no creo que me nombren más esa loca, no quiero escucharla en esta casa. ¿Qué les pasa, loco, así? Tengo la mea noticia, no voy a ver nunca más a mis compañeros. Repetí discurso. Loco, dije, me lo quiero, por favor, cartel. Yo no estoy usando, Greco. 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 Puente, loco, así, arriba. ¡Nos there, agre en casa! ¡Gracias! Gracias. 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 Tienes razón. Yo no puedo estar cerca tuyo. Espero que te vaya muy bien con Greco. Gracias. La he visto siempre como una niñita. Es mi niña. Y yo sé que está en la universidad, que es madre, imagínate. Ella tiene su responsabilidad, es tremenda. Pero la sigo viendo como mi niña y me resisto a la idea de perderla. Es lo que pasa y... ¿Te quedaste dormida? No, te estoy escuchando. Sí, bueno, eso. Que no sé, yo no sé vivir fuera de la casa y lejos de mis hijos menos. Ya, pero Trinidad, tenés que hacerlo nomás, más encima tenés que apoyarla. Yo creo que decidir que vaya a cambiar de país es una decisión súper fuerte para alguien como a tu hija. Y entonces tú más encima tenés que apoyarla. Que no sé... ¡Perviso! ¡Flavio! Flavio, esta es la habitación de una dama soltera. Esto me parece una imprudencia. Sí. Bueno, les pido disculpas, pero lo que sucede es que yo quería invitar personalmente a Trinidad a bajar porque con Antona nos tomamos muy en serio la misión y compramos una paella exquisita. Así que, por favor, no te la puedes perder. No, verdad. Es que, mira, tengo un pequeño problema. Entonces, no me siento muy bien y yo prefiero quedarme tranquilita aquí viendo tele. ¡Ay, qué lateral! Vamos, vamos a comer y es para subir. Ya, no, verdad que no quiero. Ya, por favor, vamos a comer. Vamos, anímate, anímate. Vamos a comer algo rico. Ya, está bien. Ya, para ver si se me pasa. Esto no me gusta. Ya, por favor. ¿Te das cuenta, segundo? Mira, si Luchín es mi bisnieto, bueno, Vladimir tiene todo el derecho a saberlo, ¿no? Y bueno, y Luchín también, por supuesto. A ver, hija, ¿hasta cuándo usted va a seguir con esta incertidumbre? Dígame. Porque yo estoy completamente seguro de que el mayor candidato a ser papá es mi nieto, pues si lo tienes igualito a él. Pues yo no entiendo o la gente es tonta. Porque yo no voy a decir nada. Punto final. A ver, a ver, a ver. ¿Qué quiere decir usted con eso del mayor candidato? ¿Cómo? ¿Cómo no le digo? El mayor candidato. ¿Por qué dice usted eso? Ah, bueno, porque tengo entendido que hay dos candidatos más, ¿no? ¡Ah, paro! ¿Qué? ¿Sabe qué, don Ulises? Muchas gracias por su preocupación. Muchas gracias. Pero le voy a pedir que se retire ahora mismo, de verdad. Muchas gracias. Bueno, bueno, está bien. Pero usted comprenderá que yo no me voy a quedar así de brazos cruzados, segundo, ¿no? No, yo voy a aclarar esta situación, señor. Sí. Por permiso. Sí. Ah, y, por favor, denle un beso de parte mía a Luchín. Pero, por supuesto, amigo, gracias. Gracias, gracias, gracias. Amparo. ¿Tres, papá? No, papá. Solo uno. Pero no pienso decirle cuál es. ¿Por qué no me había dicho que usted siente cosas por mí? Ábrame su corazón, Olguita. Se lo imploro. ¿Me lo implora? ¿Cómo quieres que te abra mi corazón, Llenaro? Si en esa época estaba la luz y yo no podía hablarte de esto. Un momentito. ¿Y desde cuándo? Desde que te conocí. Hace más de 35 años que estoy enamorado de ti, Llenaro. Pero ahora no me interesa hablar de este problema. No me interesa, por respeto a mi hermana, permiso. Pero... Pero nada. Ya es tarde. Ya es demasiado tarde, corazón. Quiero ir a ver si está ya. Paloma, por favor, córtala. No puedes pretender controlarlos todo el tiempo. Eso no es vivir. Es que cuando le conté a Ricardo que te ibas a casar con Catalina, se puso muy nervioso y yo estoy segura que fue para allá. ¿Para qué le contaste? ¿Qué querías lograr? Lo único que así es provocarlo para que se haya helado en la cata. ¿Eso es lo que tú quieres? No, Greco. Lo que quería era que me tomara y me dijera que por fin íbamos a ser felices. Que por fin Catalina nos iba a dejar tranquilos. En el fondo quería que se aliviara, pero no pasó. Se quedó callado y se fue corriendo hasta donde ella. Coloma, te está pasando lo mismo que le pasa a la Úrsula. Que se dejó invadir por los celos y dejó de ser la mujer atractiva e interesante que era. Te está pasando lo mismo, Coloma. Y cuando las mujeres se dejan invadir por la inseguridad y por los celos, dejan de ser atractivas a los demás. ¿Y Úrsula está equivocada? No es inseguridad, Greco. Es intuición. Así que me estaba pasando el rollo. Me gusta que el Ricky tenga un restaurante, pero no me gusta que vaya a trabajar de noche y más encima en moto. Estoy a punto de decirle que se compre un auto. Aló, llamando al planeta Tierra, aló. Aló. Ay, mi niña, perdóname. Es que... ¿Sabéis que ando con la cabeza tan en otro lado? ¿Por qué no me contáis lo que te pasa? Hace rato que andas media rara. ¿Cuándo vamos a empezar con las clases chilenas? No, ¿sabéis qué? Bueno, yo creo que es mejor que yo me quede calleuque en esta cuestión. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es? Calleuque, po. ¿Cachai que ahí tenemos una clase de chileno? Calleuque significa que uno se tiene que quedar calladita y que es mejor que no te cuente nada. Espérame. Señora Gretel, ¿cómo les fue? ¿Hablaron con el Gabito? Necesito que hablemos de algo muy importante, Filomena. Cuéntame, hijo. ¿A ti te gustaría mucho saber quién es tu papá? Sí. Todos mis amigos tienen papá. ¿Y conversan de sus cosas, no es cierto? ¿Te cuentan cómo es? ¿Sí? Sí. Lorenzo me contó que su papá lo había llevado a ver a la Cato. Ya, ¿sabes qué? Es muy tarde. Usted se va a ir a lavar los dientes y se va a ir a acostar a la hormiga. Así que besito. Buenas noches, tata. Chao, hija. Buenas noches. Se va a acostar a la hormiga. Después yo voy para allá. Hija, ¿hasta cuándo va a seguir usted con este misterio? Cuéntame, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿No sabe usted que Luchín va a crecer? Va a ser un adulto y él va a necesitar saber quién es su padre. ¿Sabe qué? No puede ser. No puede ser que ahora usted también le haya bajado con lo mismo. ¿Sabe que yo ya tuve suficiente humillación con lo del Valentín? En serio. No entiendo por qué ahora usted le está bajando la misma licera. ¿Valentín, tío, me y yo? ¿Sabe qué? Para deshacerse de nosotros, no encontró nada mejor que ponerse a buscarle el papá a Luchín. Como si la cuestión no doliera. ¿Y para qué? Si yo ya lo dejé libre, ¿qué haga su vida solito? Entonces no entiendo para qué sigue insistiendo. Y todo el mundo se cree con el derecho de meterse en mi vida. Y nadie se pone a pensar cuáles serán mis motivos para que yo no diga nada. Pero hija, nadie tiene el derecho a humillarte. Nadie, ¿me entiendes? Porque tú has sido una muy buena madre luchando sola por tu hijo. No es fácil. Además que yo siento que el mundo no me entiende. Siento que la gente me ve de una manera que yo no soy. Los hombres me miran como si yo fuera una desesperada. Como si yo fuera fresca. No, hijita, no. No llores, no. Yo estoy orgulloso de usted, no diga eso. Su hijo también. Y nadie tiene derecho a limpiarse la boca con usted, nadie. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya. No, es que eso no es nada, espérense. Mi Nachito, cuando tenía cinco años, se enojó con nosotros un día por cualquier tontera. Y decidió irse de la casa, junto a todas sus ropitas que eran de este puerto, y la juntó en una maleta de este puerto y salimos a buscarlo. Ay, qué edad, cinco años. Sí, sí. Por eso. Oye, ¿te acuerdas de Javier? Cuando chiquitito, no sé, tendría un año y medio y hacía un calor espantoso y empezó a buscar piscina. ¿Te acuerdas? ¿Tú sabes que lo hemos encontrado en el baño adentro del huétero? No, no, no cuentes eso, vas a pensar que el niño era un chanchito. No, no cuentes. Pero si no, qué asco. Por suerte no tiraron la cadena. Oye, la había tirado. Qué asco. Qué asco. Ay, los niños, son una fuente eterna de temas de sobremesa. ¿Qué? Bueno, un lástima que no te hubo en realidad, porque el tema me da un poquito lata. Ah. Perdón, perdón, disculpen. Oye, yo era igual que tú, me da mucho lata estos temas, pero ahora que me reencontré con la Cata, como que, no sé, todo lo que tiene que ver con ella, me emociona. Ay, qué bueno. Que esté tratando de madurar. Claro. Es que sus esfuerzos, que le hayan propuesto matrimonio. No. Que la... No, espera, espera, espera. ¿La Cata se va a casar? Eh, a ver, ¿cambiamos de tema? Me complico. Perdón. Toda la razón. Gracias. A ver, yo propongo un tema distinto. Ya. Eh, bueno, cercano igual, este, vamos a hablar de Úrsula. Ah. Sí, sí. ¿Te acuerdas de este profesor que te acosaba en la universidad? ¿Ah? ¿Te acuerdas? ¿El Marcelo? El mismo, era famoso este Marcelo. Bueno, y lo que pasa es que Úrsula era estupenda, era regia. Todos nos damos vuelta cuando pasaba, porque era, era regia. Y este tipo llegó al extremo de ofrecerle notas. ¿No? ¿Sí? ¿Lo ofrecían? ¿No te acuerdas? Sí, lo ofrecían notas. ¿Qué? Úrsula era la mujer más maravillosa de su universidad. ¿Ira? ¿Era como ira? No, sigue siéndolo. Ay, por supuesto que sigue siéndolo. No por nada tenía dos guapetones detrás de ellos en esa época. ¿Tú me encuentras guapo, Trini? ¿Yo? Sí. ¿No? O sea, sí. No, no. Sí, guapísimos, los dos guapísimos, médicos, una cosa inalcanzable total. ¿Mamá? Loba. Mamá. Pasa, estamos comiendo. Eh, tenía un segundito. Felicitaciones, Catalina. Tu mamá nos contó que te vas a casar. Va a CASar. Ya, ahí tiene un edificio. ¿No? Emjuda a casar. Peco, peco. Tpg, peco. T%! Pasa, peco, peco. Oye, Ali, ¿por qué no vaya a la pieza a ver las tareas? Es que tengo que conversar una cosita con la señora y después te voy a ayudar. Ah, vale. ¿Ya? Hola. Hola. Con permiso. Sí. Pucha, señora Gretel. Yo me imagino que para usted tiene que haber sido muy difícil enterarse de todo lo que se enteró. Pero yo quiero que usted sepa que para mí no fue nada de fácil. Filomena, no. Este es un tema que yo tengo que resolver con mi marido y no quisiera que conversáramos de eso y me gustaría que habláramos de Gabriel. Sí, no, sí, yo entiendo eso, pero don Renato y yo no habíamos... Filomena, por favor, este es un tema del que yo no quiero hablar en este momento. Por favor. Sí. Yo quiero pedirte... que... que no le digas a Gabriel que tú eres su madre bióloga. Pero no le digas a Gabriel que tú eres su madre bióloga. Elena. Me voy a abrir la siguiente reunión. No es que están Gracias por ver el video. Quiero que sepas que yo voy a hacer todo, hasta lo imposible, porque Gabriel no se entere de que tú eres su madre. Y tú me conoces. Tú me conoces muy bien. Y sabes de lo que soy capaz. Ay, yo no sé qué hacer, pues, mamá. La pura palabra matrimonio me da miedo, me da una sensación como de encierro, de cárcel, de sufrimiento, ¿no? Sí, yo sé que tú sentís igual que yo, porque en eso nos parecemos las dos. No sé, Loa, no, no, no. Yo, mira, una de las razones por las que te conté lo de tu papá es para que te liberes, te liberes de nosotros, de mí, para que viváis tu propia vida. No sé, si el greco te quiere. Yo pienso que vivir en pareja es lejos lo más entretenido. No puedo creer que me estés diciendo esto. ¿Por qué? Yo desde que te conozco, te ha gustado vivir sola. Nunca te he amarrado a ningún hombre, mamá. Excepto a tu papá, a quien quise mucho y lo pasé muy bien con él. Bastante años. Yo creo que la gente independiente como nosotras igual es más feliz en pareja, ¿verdad? Ay, no sé, mamá. Yo después de ver a Ricky me doy cuenta que es difícil cambiar. Finalmente cambié. Gracias. 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 No voy a llorar nunca más. Nunca más. Pero, pero mira, mira, sí. No, de verdad. De verdad bailas muy bien. Como en la época de la universidad yo me acuerdo. Ay, eres amoroso. Gracias. ¿La prestas? Sí, por supuesto. ¿Qué me parejas? ¡Utriña! Antonio, por favor, no te hagas el macho. Alfa, mira, me dan ganas de salir arrancando, ¿ya? No, no, no sé de qué me estás hablando. Ah, no, claro. Oye, Catalina y Blanca siguen conversando. Otra de tus especialidades es cambiar de tema rápidamente. No, no, oye, pero ¿sabes qué? En serio yo quería preguntarte algo, pero es que no sé si te va a molestar. ¿Te quería invitar a tomar el desayuno mañana temprano? ¿Puedes? ¿A mí? Sí. Bueno, es que pensé que esa invitación tenía otro nombre. Blanca, por ejemplo. No, 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 eso ya es etapa superada, ya está claro, ya. No, te quiero hablar de otro tema. ¿Puede ser? Sí. Bueno, sí, sí, por supuesto, encantada. Vaya, fantástico. Vamos, sí. Ricky, ¿a qué hora llegas esta noche? ¿Temprano? ¿O no tan tarde? Es que a mí no me gusta que salgas en la noche y más encima en moto. Es muy peligroso. ¿Y qué querés que cambie la moto por un auto y después que se me caiga el pelo y me salga guata? ¿Eso querés? ¿Tener un papá viejo? Pero Ricky, algún día te tendrá que pasar. No puede ser como Peter Pan. Ya, apúrate. Cómete eso. Va a pasar el furgón. Apúrate, apúrate. Eso, me interesa la leche. Hola. Hola, Alicia. Ricky, ¿ya estamos Halloween? Qué buena talla. Tenés buen sentido de humor. Ya vemos. Chao. Que te vaya bien. Chao. Apúrate que se viene el furgón. No tengo mucho tiempo. Cinco minutos. Vengo a pedirte que dejéis más tranquila a la Cata. El Greco le hace súper bien a ella y ella está haciendo un esfuerzo enorme para estar con él. Y los dos sabemos que el esfuerzo lo está haciendo por esa personita que se fue corriendo al furgón. Tú no tenés ningún derecho a pedirme nada porque casi le cagaste la vida a esa personita. Como tú decís que iba saliendo. Pero ¿cómo no te va a poder decir nada? Además que el más interesado en que la Cata esté estable eres tú, Ricardo. Y si no la apoyamos no lo va a lograr. Pero, Genaro, habiendo tanto tema para conversar, usted insiste en lo mismo. ¿Sabe por qué, Olguita? Porque me interesa. Me interesa mucho usted como persona. Ay, pero yo no sé qué decirte, Genaro. A mí como que no me gusta tocar este tema porque la verdad me avergüenza un poco el corazón. Perdóname que le diga, pero ahí se equivoca usted rotundamente. Usted debería estar orgullosa de sí misma y de sus sentimientos, Olguita. Es que yo soy tan cobarde, Genaro. Les juro, soy cobarde. A mí me aterra sentirme haciendo un ridículo, ¿me entiendes? No, mire, mire, perdóneme, pero de ridícula, nada. Usted más bien es una mujer fuerte, segura de sí misma. Que ha podido mantener todo este tiempo callado, este amor. Ay, Genaro, me pongo roja, siento que me va a dar. No, 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 no. ¿Qué pasa, hija? Papá, yo no pongo. ¿Qué quieres decir con eso? Que tome una decisión. Me voy al tiro ya, para que pueda hacer el aseo tranquila. Termino aquí y dame un segundito. Vengo recién llegando y me mandas a hacer el aseo. Perdóname, pensé que era la Filomena. ¿Y eso? Volví. Colón, va a ver, ¿tú sabes qué? Quiero de vuelta a mi marido. Quiero pelear por ti, por mí, por Alicia, por mi familia. El amor es mucha piel Ya lo sabes desde ayer El amor es mucha piel Y en el amor es mucha piel Y en el amor es mucha piel Fía que se vio